Asimismo Gretel Yailin es un patrón a seguir No, no es un patrón a seguir Es el ejemplo de que no tienes que ser chapeadora Para trabajar en un gobo Hay quienes son chapeadoras y no trabajan en un gobo El vivo ejemplo es de Yailin la más viral No trabajas en un gobo, no se encuera Y has chapeado con Dominical entero Se ha comido todos los cantantes Estuvo con Anuel Un saludo tengan todo mi gente una vez más Es Lolo TV Show trayéndote la noticia Claro que sí, oye Tú sabes cómo es Bronca, chisme, brete, reacciones A tu tema favorito, todo lo que tenga que ver con la farándula cubana Y también la internacional Oye, vamos allá Esto no tiene por qué esperar Mira, Titi La Titi, bueno Ella es la esposa La esposa del único Del reggaetonero único Del repartero Bueno, ella dice, e hizo una directa Donde dice que no hace falta ser gogo cera Para ser chapeadora ¿Qué es chapeadora? Porque sé que muchas cubanas y cubanos no saben lo que es chapeadora Bueno, chapeadora es Ginetera La que vive del hombre La que siempre está luchando su dinero Bueno, chapeadora Así se le dice en República Dominicana Sí, entonces Vamos allá Ella dice que Yailin También es una chapeadora Pero espérate un momentico Antes de pasar a estos videos A este live Quiero que usted sepa Que D-Champion D-Champion está en talla Vamos a descargarle un team a D-Champion Para que usted vea Como viene el niño D-Champion Y Luisa Luisita Vamos allá Sigan a D-Champion Este tema se llama Nota Tú sabes cómo es la cosa Papi Lolo TV Show Trayéndote la promoción Si usted Quiere promoción Usted Contácteme Y yo se la doy Claro que sí Sigan a D-Champion Mi gente Vamos a la noticia Vamos Vamos a la noticia Vamos con la directa De Titi Esposa del único Ella dice Que no hace falta Trabajar en un gogo Para hacer una sinvergüenza Vamos Vamos allá Porque esto no tiene por qué esperar Let's go Que es una Que es una gocera Entonces yo estoy diciéndole a ella Que si tú eres mejor persona que yo Porque no te encuera Pero tienes diez novios Sales con los diez novios Entonces tú eres mejor persona que yo Porque yo me encuero Y tú sales con los diez novios Le escribes a los diez novios Entonces tú eres mejor No tengo derecho a nada en esta vida Sí, porque qué voy a hacer Yo sé que hay gente Que no todo el mundo Está en este mundo Yo sé que hay gente Que está en este mundo prestadas Estamos hablando de trabajo Mi amor La Titi La Titi trabaja en un gogo Eso todo el mundo lo sabe Ella trabaja en un gogo Y por eso es que ella dice Que hay mujeres Que también Que no trabajan en un gogo Y forman parte también De la chiapeadora Del club de la chiapeadora No Nelson Yo no estoy molesta Tú me ves molesta No Estamos hablando Muchachita de trabajo No estamos hablando Si yo soy mejor O peor persona que tú No estamos hablando de eso Claro que tengo Mías Tomás Y tengo Tengo 32 años ¿Cuántas mías No puedo tener yo? Exactamente Yailin Yailin La más viral No trabaja en un gogo Y todos los maridos Que se buscan Tienen dinero Entonces ¿De qué estamos hablando? No Nelson ¿Por qué te voy a bloquear Mi corazón? Yo sé que tú Haces preguntas Que no son coherentes Ya yo aprendí A lidiar contigo Yo sé que tus preguntas No Yo tengo que pensar Que a lo mejor Te tomaste tres cervezas Porque tú haces preguntas Que no tienen coherencia Asimismo Gretel Yailin es un patrón A seguir No No es un patrón A seguir Es el ejemplo De que no tienes Que ser chapeadora Para trabajar en un gogo Hay quienes son chapeador Y no trabajan en un gogo El vivo ejemplo Es de Yailin La más viral No trabajas en un gogo No se encuera Y has chapeado Con Dominical entero Se ha comido Todos los cantantes Estuvo con Anuel Está con Sistineine Y en fin Ya veremos Su próxima carrera artística Por y para allá Bueno Bueno Ella no está lejos De la realidad ¿No? Yailin A su corta A su corta edad Ha hecho sus cositas Pero bueno Normalmente es así Las caribeñas Las caribeñas Son 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 muchachitas Que Les gusta tener novios A todos nosotros Desde chiquitos Siempre nos enseñan A tener novias Y novios Y normal Sí O no nos enseñan ¿Eh? Está Están En nuestro En nuestro Lo llevamos por dentro Vaya Sí Entonces ya es lindo Es mentira No es mentira La muchacha Yailin Yailin ¿Quién de ustedes Ha comido viejitos? Sí Sí Porque La titi dice Que hay unas cuantas Que nos salen de arriba Los viejitos Abusadora No yo no le tengo envidia Al contrario Le elogio Le elogio Que es una chamaquita Jovencita Que pobrecita Ha estado sola Tiene su niña Y está lidiando sola Está lidiando con un hombre Más famoso que ella Donde tiene muchos géneres Para nada Simplemente estoy dejando claro Que Aailin No trabaja en un gobo Y es chapeadora No yo no la estoy criticando Para nada Muchas quisiéramos Tener esa vida de Aailin Y no como de Aailin Jennifer López Jennifer López Ha acabado con Malangu Y su puesto de vianda Todos los hombres Que se busca Son con dinero No trabaja en un gobo Y es otra chapeadora Más Entonces ¿De qué estamos hablando? Lo que bueno Aailin Y Aailin Y Aailin Y Aailin Y Aailin Y Aailin Son chapeadoras A otras escalas Sí, 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 sí Aailin Bueno Aailin Te voy a decir Estuvo con un tipo Que Le regaló Un jeep Un jeep Mercedes-Benz Después estuvo con Con John Mellor Menoso Que cantante también Después estuvo con Creo que hasta Rochi Cogió ahí Creo, creo, creo Pero si estuvo con Bueno Después Anuel Que tiene una niña Con Anuel Y ahora Anda con Tekashi Que Si, sí O si no Pero bueno Seguimos aquí Ah Jennifer López Ella tiene el récord Pero vamos Seguimos aquí No, 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 no Ya empezaron las fans A Aailin Yo no la estoy criticando Caballero Yo no estoy criticando A Aailin Al contrario La admiro La admiro Porque Por lo menos Se busca hombres con dinero Y le aplica un buen Sechopor Hay quien Tiene su marido Que es un pasmado Y le ha parido 60 hijos Al contrario La admiro Porque es una muchachita Usó su cabeza No le parió un pasmado Está chapeando su dinero Se lo veo bien Y por ahí Para allá No trabaja en un gogó Pero chapea Igual que una bocera Mi amor Que estamos hablando Que no necesariamente Tú tienes que trabajar En un gogó Para chapear Que el ejemplo Es Aailin Yo no la estoy criticando Para nada Ni tampoco Se lo veo mal Lo que está haciendo Hay quien le pare 10 hijos al marido Y no le da ni uno Y le pega los tarros Y no sé qué Yo no la estoy criticando Para nada Lo que estoy diciendo Que es la viva Chapeador igual Sin bailar en un gogó Chapea Todos los hombres Que se busca Son con dinero Y como de Aailin Hay 500 Que las he visto yo Yo no he dicho Que son ejemplos A seguir tampoco Y a mi amor Estás muy mal Tienes que estar Al ritmo de la conversación Yo no he dicho nada Aquí se están hablando De los trabajos A ver Para que cojas el hilo Aquí se están hablando De los trabajos Que están diciendo Que si la que baila En un gogó Que si esto Que si no es un trabajo Que para qué que para allá Entonces Pusimos el ejemplo De Aailin Que Aailin No trabaja en un gogó Y es chapeador igual Aquí no se está diciendo Si está bien Según ejemplo Aquí cada cual Toma de ejemplo Lo que necesita Por ejemplo Yo por ejemplo Quiero ser fulana ¿Quién tomó ejemplo? A fulana Uno siempre tiene Un modelo a seguir Aquí nadie es Una persona entera Yo soy yo No, 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 no Eso no existe Tú siempre Cuando tú te aprendes A vestir Tú te guías Por una persona Tú dices Ay coño Me gusta esta persona Como se viste No sé qué Me gusta el carácter De fulana Y yo quiero ser como fulana Aquí todo el mundo Tiene un modelo a seguir No está lejos De la realidad Es verdad Todo el mundo Tiene un modelo a seguir Pero coño Nadie quiere ser Igual que una ingeniera Igual que una doctora No, 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 no No, mira Yo soy fan de Beyoncé A mí me gusta Beyoncé Por ejemplo Porque veo que es una mujer luchadora La veo tranquila con su marido Su cuenta anda a explotar Anda metida en lo suyo Está en lo suyo Su marido es una Es otra Ese es mi modelo a seguir Yo no estoy Es que te estoy diciendo Diana que estás mal Tienes que coger el hilo En la conversación ¿Qué me gusta? Me gusta como se viste Me gusta como artúa Me gusta que no tiene brete Me gusta como maneja su vida Eso es un modelo a seguir A lo mejor, Janet ¿Cuál es el modelo a seguir tuyo? A lo mejor a ti te gusta El modelo de Karol G ¿Por qué? Ay, no Ustedes son todos unos Te gusta a lo mejor Karol G Porque te gusta Como viva su relación Que es una relación privada Que uno está metido en chismes Que es bien discreta Que se lucha a lo suyo Vuelvo y te repito Aquí todo el mundo Sigue a alguien Ah, mira Yareli dice que la libro es Jailo A ella le gusta Jailo ¿Por qué? Porque Jailo ¿Con cuántas personas no ha estado Jailo? ¿Con cuántas no ha chapeado Jailo? Ah, Jailo Bueno Jailo Con el que Bueno Jailo con el primero que se conoció Fue con Con Noah Con Noah Un cubano Un cubano Pero bueno Ese cubano estaba pasmado Pero de ahí para allá Bú Puff Daddy El rapero Puff Daddy Después otro más Después otro más Y todos millonetas Millonetas Sí Vamos No, no me manden a la escuela Me lo donan a mi cuenta Ah, bueno Así mismo La King y Jailo Son dos chapeadoras Sin bailar en un juego Esa Jailo ha estado Todos los maridos son millonarios Y la King ni hablar Esa mujer Ve a un tipo Más de millona que ella Entonces Si hablamos de chapeadora Todas las mujeres chapeamos Aquí no me digan más Ay, no Porque yo soy Aquí todas las mujeres Les gustan los tipos con dinero Para empezar Tú ves un tipo con dinero Que se pone para ti Y yo estoy segura Que tú botas churroso a tu marido Y tú te empatas con un tipo de dinero Así que no seas la más humilde Ya no existen ya El amor A primera vista El amor Que Sí, sí Sí, tiene que existir Póngame ahí La muchacha Que está Con 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 el que le gusta Y no que esté Por el dinero Por los papeles Tiene que haber Mi gente No, no, no No, tiene que haber Vamos, vamos Y se le olvida el amor Lo que pasa De que a ustedes No se le pegan un anuel Si se le pegan un anuel A ustedes se le olvida Que es chapeadora No, es que si a ustedes Se le empata un cojo O una persona le falta un ojo Y está lleno de dólares A la gente se le olvida Que está cojo Y que le falta un ojo Si le falta un ojo Le pones un parche Tú dices no Entonces no se hagan malas Que no eso Así mismo hay que hacer Ay no, yo no Que se te empate Que anuel Nada más mire para abajo Que el marido Puede estar muy lindo Que tú le dices Bajando No, este es el tipo Este es el tipo Y si tiene que decirle A tu marido Dale que tú eres querido Decime que tú eres primo Así mismo es Chabeli Todo el mundo Lucha a su manera Ay Junior No te hagas A ti te parece Una viejita millonaria Usted vota a su mujer también Y te empata con tu viejita Aquí todo el mundo Es un interesado Aquí todo el mundo Tiene precio No se hagan malas Que no hay No, no, no Aquí todo el mundo Tiene precio Todos son Teresos y Teresas No, yo no No, yo no No, yo no Bueno Tiene que haber Tiene que haber Una mujer Tiene que haber mujer Y hombre Que con yo Yo Mira yo estoy casado Y mi mujer me cogió Para el majo Y los dos Estábamos Y estamos luchando ¿No? Si, si, si Cada lo que los hay Claro Todo no es un interés También el amor existe Como dice Vico Si Oye no, no, no Pónganme ustedes En los comentarios Que ustedes creen Si Ella está en lo cierto Si No hace falta Bailar en un gogo Para tu ser una chapeadora Y le chapees dinero A un hombre O viceversa Si Ahora Pónganme Pónganme ustedes En los comentarios Ahora Damosqui La Damosqui Le manda un mensaje A las mujeres ¿Verdad? Este mensaje Es parecido A lo que dice La Titi Si Miren aquí Esto no tiene Por qué esperar Let's go No sé por qué En la brujería Siempre piden Amarrar a un hombre Hermanas ¿Por qué tú no pides Ser millonaria? No seas pendeja Querida Oye Vives Gastando Dinero Para amarrar A cuánto Descricajao hay Ay Niña Mi amor ¿Cómo tú vas a estar Gastando dinero En brujo Para amarrar A un descricajao Que no tiene Ni este peso Luego Luego ¿Qué te pasa? Que estás haciendo brujería Y luego Lo que se te pega es Tremendo Arrastre Vaginal Mi vida Un bajo astral Lo que se te va a pegar No hagas más brujería Para amarrar a hombre Ya tú sabes No hagas más brujería Para amarrar A hombre Te lo está diciendo La Damosqui Amarra Un millonario Como Yailin La más viral Ponme usted En los comentarios Si la Damosqui Tiene razón Si Póngame usted En vez de estar Amarrando Un pasmado Que después Ya No te guste Y siga pasmado Dice la Damosqui Que amarre Un millonario La Damosqui Se pone Se enciende Ay Con metralletito Bueno Vamos a ver Vamos a ver Porque Yailin Yailin Tiene tremenda suerte Si Yailin Tiene la paqueta Tiene la pelota De Carlota Entonces yo te voy a poner Yailin Para ver Como anda Yailin Y te caches Los tortolitos Vamos allá Porque esto No tiene por qué esperar Let's go Aquí estamos con mi Georgie Mi Georgina ¿Viste como entró Te caches? Si, 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 si No, no, no Te caches está Aquí estamos Con mi Georgie Con mi Georgie ¿Qué hace? Mira Aquí estamos con mi Georgie Mi Georgina ¿Qué hace? Alejandro Ok Puede ser como tú dices No mato, no mato Mira Viene un carro Mira esto es lo que vamos a hacer Yo le dije a Yailin Si ella se va de Miami Y se va a patar para la República Dominicana Atrás de mi casa Hay lagarto Cocodrilo Como ustedes lo llaman ¿Y qué te voy a hacer? Una tira pañá Si me voy ¿Y qué pasa si tu mamá llama Y dice mi hija? Tú ves si Ella se fue La ganda Yo no sé Yo no sé ¿Qué tú crees de estos tontolos? Están viviendo la vida Oye, felicidad de Yailin Yailin No, Yailin está bonita Oye, una mulata muy bonita No, sí Tiene Cada vez que coge un hombre ¿No? Lo parten dos Para que sepan Sí Ponme usted en los comentarios ¿Qué cree? Sobre todo esto ¿Qué está pasando? Las mujeres se rebelan Quieren un millonario A los Yailin A los Yailo A los Cardidi Ay, mamá Tú sabes cómo es Oye Es Lolo TV Show Trayéndote siempre la noticia Cubana e Internacional Tú sabes El que te habla Te explica Te informa Sobre la música urbana cubana Todo lo que tenga que ver Con la farándula cubana Y repito Internacional Oye Nos vemos en el próximo episodio Ponme en los comentarios En los comentarios Like Comparte Comenta Yailin Usted es la chapeadora bonita Tú sabes que Tú sabes que